La oración tiene presencia en el alma y la voz del pueblo en vivo Lo primero que vamos a hacer como cada sábado es encomendar este programa en manos de Dios Y para ello tenemos a los pastores Rainero Lara, Cristino Heredia y Brenda Ross Gracias, gracias, gracias Cristo Jesús por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros Gracias, gracias, pégate y gana con el pachá Para darte las gracias Amén, 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 amén ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Cuánto adoran a Cristo? ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Rey de Reyes? Y Señor de Señores Amén Gloria a Dios Dice que todo pecado tiene su consecuencia Y toda la consecuencia va hacia Dios O sea, el hombre puede cometer pecado Pero al final la consecuencia es hacia Dios Es contra Dios ¿Por qué? Porque el que puso la regla en el universo fue Jehová de los ejércitos Amén Dice que cuando David pecó Cometiendo adulterio con la mujer de Ugri Estero Amén Él se humilló delante de Dios Porque él dijo en el Salmo 51 4 Contra ti, contra ti es pecado Él sabía que había hecho lo malo Con una mujer Traicionando a un amigo Pero ante todo traicionó su Dios Al Dios de Israel Al Dios de los judíos Al Dios del universo La tierra está llena de maldad Está llena de pecado La persona tenemos que arrepentirnos Y convertirnos Este mundo tiene que buscar de Cristo Yo decía hace un rato en el metro Que el hombre dañó la tierra Sembrando mal El conuco no tuvo bien sembrado Y lo que el hombre siembre Eso le cosechará Es tiempo que usted y yo Nos acerquemos a Cristo A Jehová de los ejércitos Pidiéndole perdón a Dios Para sanar nuestra tierra No la llenemos más de sangre Eso no es lo que Dios quiere Cada pecado que nosotros cometemos Va contra el creador del universo Contra Jehová de los ejércitos Contra Jesucristo Así que Dios te bendiga República Dominicana No más sangre No más violencia Porque contra nuestro creador Que lo estamos haciendo Amén Amén Jóvenes Dios les bendiga Escuchen esta palabra Cita Salmos 37.23 Por Jehová son ordenados Los pasos del hombre Y su camino Si el hombre cayere No se quedará postrado Porque Jehová endereza Porque la mano de Jehová Le sostiene Ustedes tienen que saber Que Dios es el único Que de un fracaso Puede sacar éxito Del desánimo Dios lo usa como Una inyección de energía Para que tú puedas Recobrar ánimo Y hacer cosas Que quizás tú nunca Te has atrevido Las grandes ideas Han surgido De momentos difíciles Y de fracaso Porque cuando tú sientes Que no tienes nada que perder Es cuando tú realmente Te entregas a Dios Y es ahí cuando Dios Pone en tu mente Pensamientos Ideas Para que tú puedas Desarrollarlos Y crecer aún más Así que de tus peores temporadas Dios puede sacar Los mejores tiempos De tu vida ¿Sabes por qué? Porque las mejores oraciones Salen en los momentos De necesidad Y cuando tú te quebrantas Ante el Señor Jesucristo Eso hace que Dios Entre a tu vida Que el hombre Que su mano poderosa Pueda trabajar en tu vida Cierro con este versículo Se encuentra en Proverbios 16, 9 Dice que el corazón Del hombre Piensa su camino Mas Jehová Es quien endereza Sus pasos Confía en Jehová Y recuerda Que José No conoció A sus hermanos José conoció A sus hermanos Pero ellos no lo conocieron A él ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que exalta Ellos estaban en el mismo lugar Pero Dios lo promovió a él Porque era lo vil Y lo menospreciado Confía en el Señor Jesús Y no te vas a arrepentir Bendiciones Y a su nombre A su nombre ¿Quién vive? Denle un aplauso fuerte A Rey de Reyes Y Más fuerte Más fuerte Que para Dios El corazón alegre Constituye en buen remedio Más el espíritu triste Seca los huesos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su único hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Veremos a darte el secreto Si quieres perseverar Si quieres ser alguien En la vida Ora Ayuna Y lee la Biblia Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Y le dices a esa montaña Muévete la montaña Se vas a mover El justo Por su fe vivirá Clama el justo Y Jehová oye Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Lo librará Jehová Amigo No te defienda Guarda silencio Ante Jehová Y espera en él Dios te ama En el nombre de Jesús El mundo está en cuidado intensivo Los hombres están corrompidos Y la tierra se está muriendo Solamente hay una salida Cristo Jesús El dinero es bueno Salud es necesaria Familia necesitamos de ella El poder puede ser útil Y fama tiene su ventaja Pero todo eso sin Cristo No vale nada Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Rainero Lara Brenda Ross Cristiano Heredia Yo estoy sintiendo algo Y puede ser que cada uno de ustedes Y mucha gente que me está mirando en vivo Cada sábado Color visión Cuatro horas de doce al mediodía Cuatro de la tarde El alma y la voz del pueblo Pégate en la colpacha Y todos los Estados Unidos en vivo Televisión dominicana Toda la gente que nos ve En el alto Manhattan En el Bronx En Junkers En Queens En Fort Lee En Parthay En Norberg En Union City En Miami La gente que nos ve En Boston En Philadelphia Y mucho más Yo estoy sintiendo algo Que se ha perdido el pudor La dignidad Como que se ha perdido Que nada es nada Como que lo que era bueno Ahora es malo Y lo que es malo es bueno Como que nada le importa Lo que era Como que nada Yo lo estoy sintiendo eso Yo siento como que se ha perdido El pudor Y lo que es la formación familiar Cuando dice la Biblia En Apocalipsis Que se levantarán los hijos Contra los padres Hijo Honra a tu madre A tu padre Y tus días se alargarán Eso no soy yo Que cogió un micrófono Hoy en televisión Y dije que lo dio No, no, no Honra a tu padre A tu madre Y tus días se alargarán Porque la bendición Fueron que te formaron Te lo dieron todo Yo le dije a mis hijos Yo hice mi parte Igor Federico Pastor de la iglesia De los jóvenes De Buenas Nuevas Con servicio los domingos A las 4 de la tarde Del Antonio Valera En la 184 Y mi hijo Tim Emanuel Que le acogió ahora Con ser cantante Yo no Yo hice mi parte Yo lo eduqué Le di su cuerpo Le di su comida Ya de ahí Ustedes tienen libre albedrío Echen pa'lante Yo le digo a cada uno De esos jóvenes Que participan en el show Todos los sábados Yo le doy la oportunidad Una por una Pero yo no voy a batear Por ustedes Cuando ustedes vayan A home play Ustedes tienen que batear Ustedes Ustedes tienen que hablar Ustedes La oportunidad está ahí Entonces nosotros Tenemos que amar Al prójimo Como a sí mismo Estamos muy enfocados A un maldito celular Eso es satánico Es un maldito Instagram Es una vaina Que tiene loco A la gente Señores Yo no sé De dónde le salió A Joel López Lo que es la inexperiencia Y la inmadurez Decir que la televisión De que va a morir Una locura Tanto se dice una mentira Que eso convierte en verdad Yo en el podio Más adelante Me voy a pronunciar La ignorancia Eso es lo más grande La ignorancia Le voy a hacer una panorámica De 10 segundos Voy a terminar El hecho El hecho De que esté Netflix La gente va a dejar De ir al cine Nuevo elemento El hecho De que este V Van a desaparecer Los otros taxis Medallón El hecho De que los restaurantes Existan los delivery Y la gente No vaya a los restaurantes Yo estuve el sábado pasado ¿Dónde estábamos nosotros? El sábado pasado ¿Dónde? En San Bill Y hoy estamos En los estudios Colorvisión El hecho De que exista Una unidad móvil Que podamos hacer programa No nos quita Que estamos en Colorvisión En los estudios Me dio una conferencista En noviembre pasado Que le dio A todos los comunicadores De La Mega Que el internet Y las redes sociales No han podido Con la televisión Y la radio Ni en Estados Unidos Ni en Europa Siempre y cuando Vayamos de la mano De las redes Pero esta es La televisión De masa La televisión Sigue siendo El medio más importante En el mundo Si no fuera así Que cierren NBC Que cierren El New York Post New York Times Yo no sé De dónde Le salió Ese muchacho Esa locura La inmadurez La inexperiencia La ignorancia Atrevida Muy ignorante Hermano Yo lo creo muchísimo Yo fuera Domingo Bermudio Muchichos No trabajar aquí Una locura Porque tiene que Darle una explicación A los productores De televisión A Pamela A Maricela Álvarez A Yana Tavares A Noticias CIN A Fernández Hay que dar una explicación ¿Cómo tú dices Que la televisión Va a morir ¿En qué cerebro Cabe eso? Vamos a estar bien Cerré Univision Telemundo y La Mega Dile Enrique Iglesias El disco nuevo Que él estrenó A Romeo Que no lo pone en La Mega A ver si lo han oído 12 millones de hispanos O van a estar nominados A los premios Bilbo Señoras Las redes Son un engaño Es un elemento Que se ha sumado Hay que mucha gente Equibuja Si fuera así Topotón Fuera Freddy Uragoico Topotón La televisión Certifica Cuando Topotón Topopoint Yo ni sé quién es Jay Peña Me dice a mí Cuando yo anuncio A Marisela A Marisela Álvarez La Mega Me se retifique El show Cuando tú te anuncias En Color Vision Te se retifique El producto Cuando tú sales Un Instagram Cualquier loco Quiere una vaina Un Instagram Y va Y por cierto Me están hackeando La página mía De que Paché RD Eso es mío Soy de un ladrón Y Paché LL El mío es Pachá Oficial Esas cuentas Me la han hackeado Pero ya yo fui a la policía Al Dicante Investigando Van presos Porque yo cuando no estoy preso Me andan buscando Yo ya vaina ahora Digo un loco Que Instagram El Paché RD Eso no es mío Ni Paché LL Pero entonces Yoelito Tú sabes yo te quiero Tú eres mío Sabes yo te show Sabes yo te amo Amén Pero hermano Sácate sobre la cabeza Porque nosotros tenemos Un enemigo aquí dentro Es un enemigo Es un enemigo Dame un paneo Dame un paneo Dame un paneo La televisión Sigue siendo El medio de masa Donald Trump ganó Por la televisión Díganle a Danilo Que se deje de anunciar Su reelección Y a Leonel De la televisión Que equivocado están Tanto se dice una mentira Que se convierte en verdad Y la gente No está creyendo Yo recibo 700 promos diarios En Guasada Muchísimos artistas Pero ni ellos lo conocen Porque están equivocados Bueno Gracias Pastor Oremos Vamos a orar Todo Agárrese de las manos En su casa Aquí en este momento Incline su rostro Al Todopoderoso Cierre sus ojos Oremos Amante Padre Dios Todopoderoso Gracias por este programa Gracias por este día Gracias porque respiramos Dios mío Gracias Señor Porque tú traes a Freddy De Martín El Pachá Cada sábado Dios mío De los Estados Unidos Señor Cuida siempre ese avión Señor Que tú seas su piloto Dios mío Bendice este país Bendice esta nación República Dominicana Está en tus manos Aleja la violencia La mentira El engaño Aleja la droga Que reina el amor La unidad Y el compañerismo Porque todos lo podemos En Cristo Que nos fortalece En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Abrácese Los que están aquí En su casa Y vamos a la oración De fe Repita conmigo Diga Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Gracias te damos Gracias te damos Por este día Por este día Por este programa Por este programa Incribe nuestro nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Y que nunca más Sea borrado Lávanos Con tu sangre Porque todo Lo podemos en Cristo Que nos fortalece En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso fuerte A Rey de Reyes Y Señor de señores Abrácese los que están aquí Y denle un beso Hacia Jesús En el nombre de Jesús Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!